¡Ostel! ¡Tres, dos, uno! ¡Ostel! ¡Ostelero! 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 ¡Correcto! Mariana, tu palabra es... Otirx... 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 Sunam. Otirx... Otirx... Sunam. Otirx... Sunam. Ortic... Otirx... Otirx... Sunam. Sunam... Mun... Otirx... Justo eso. Sunam... Man... Sun... O... Tres... Ortic... Dos... Ma... Uno... Sunam... Lo que sea ya. 3, 2, 1, 0. Mantrico... Mantrico... Mariana Echeverría... Manuscrito... ¡Al sinyón de la vergüenza! Muy bien. Mantrico... Por estarse molestando a nuestros angelitos. Mantrico, mantrico, mantrico... Lambda, tu palabra es... At-si-tep-mort. 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 Tragamonetas. Tres... Dos... Uno... Taila Los Ángeles también. No, este güey... ¿Este güey es directo a Dios? Torm... Tres, dos, uno... Torm... ¿Menta? ¡Tormenta! ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Lambda! ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Trompetista! ¡Ara trompetista! ¡Trompetista! Voy contigo, Gaby Platas, tu palabra es... Ramol... Pse... Pse... P-se... Ramol... Pse... P... Ramol... Ramol... Pse... Pse... Des... Ramol... Des... Ramol... Ramol... Des... Plomar... ¡Correcto! ¡Ay! ¡Es que es muy buena! Esta es... La gran final... Atención... Voy a decir una palabra... Ok... El primero o la primera que se lo sepa... No la dice, no la grita, no hace escándalo... Solo levánteme la mano... Ok... E iré... A por ella... O a por él... La palabra es... Para los tres... Dadilivas... Nobser... Dadilivas... Nobser... Dadilivas... Nobser... ¡Cedri Benachem! ¡Cedri Benachem! ¡Cedri Benachem! ¡Cedri! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nos lo dijo! ¡Landa! Yo le prometí sorpresas a mi público. Le prometí diversión a mi público. Le prometí cosas inesperadas a mi público. Y yo... Yo... Cuando prometo, lo cumplo. ¡No los voy a defraudar! ¡Por eso ve con todos y échale huevos! Cuando habíamos visto a un galán con yema y clara derritiéndose por su cara, ¡hoy va a ser el día! ¿Pasarán de dos en dos? Cuando estén frente a frente, cara a cara, postrarán sus puños al frente y jugarán el famoso... ¡Me caigo de risa! Ahora, el que gane, elegirá uno de los huevos. Les repito, huevo tocado, huevo jugado. Aquí tengo varios y se lo romperá en la mera cholla al perdedor para ver su contenido. Después que ganó, se irá a sentar y el perdedor se volverá a formar. Muy bien. El Mollejas contra el Papatzul. Me gusta, me gusta. Puños al frente, me caigo de risa, ahora. ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Oh! Y vaya que tiene dónde recibirlo. Huevo tocado, huevo jugado. Pum, vale. Tres, dos, uno, vámonos. ¡Oh! Muy bien. Te salvas, te vuelves a formar. María Cel, Gaby Plata. Las dos sonrientes. Las dos grandes. ¡No me importa! Aquí estamos luchando. ¡Me caigo de risa, ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Oh, vale, qué fácil! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Qué cuentero! No, pues ahí déjalo, gracias. Te vuelves a formar, María Cel, se salva. No, yo. Mariana Echeverría contra Pazlich. Para siempre. Siempre. Dos personas que han estado desde la temporada número uno. ¡Ay, Dios! Que han hecho programas para USA. ¡Al momento de enfrentarse, me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué fácil! Ay, amigo. En tres. No, y de por sí tiene... No, los implantes. Todo el polvo va a caer. Los implantes. ¡Ahora! No lo agites así, corazón. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay! Eres así como... Como víbora, como... Como avatar. Como gato. ¡Ay, tú como gato! Esto es un enfrentamiento de animales. ¡No me importa! ¡Puños al frente! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Púmbale! ¡Te lo reventó! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Tan bonito que estaba tu copetazo. ¡Huevo tocado, huevo jugado! ¡Tres, dos, uno! ¡Púmbale! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¿Qué fue? El único... Bienvenida, mi Rox. Me voy a quitar el cascarón para que no se vea tan... No, hombre, ya me salpicaste, Roxana, hombre. Ya me traeré unos recuerdos. Ya me manchaste. Pásale, vuélvete a formar. ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 traes en el cachete. ¡Yo no como huevo! ¡Ah! ¡Ah, no es cierto! No manches. Yo sabía que sí comías huevo. Ya me sentí muy mal. A lo mejor no lo masticas, pero sí lo has abonado. Lambda y Marganle, dos personas con un perifil italiano envidiable. ¡Que ha llegado el momento! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! ¡Huevo tocado, huevo jugado! ¡Huevo tocado, huevo jugado! Espérate, acá. ¡Uno! Aquí está el injerto. Aquí, 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 aquí. ¡Una! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¿Qué pasó, Jerry? ¡Casi le cae a Jerry! ¿Todo bien? ¡Te salva, Lambda! ¡Mala! ¡Se vuelve a formar! Gaby, quiero que veas a todo tu equipo atrás de ti. Gracias. ¿Sí? Fuiste la única perdedora de tu equipo. ¡Chale! ¡Limpia, relímpia, 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 relímpia. Con Jerry, puños al frente. ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! ¡No! No me les ocurra, que no se lo pasan como si fuera una limpia. O sea... Te salvas, Jerry, se vuelve a formar acá. Pasan de este lado Rooks y Fazlich, y allá... No, vente de este lado Rooks, atrás de Fazlich, y allá se queda Marga y Jerry. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué suele? Varias cosas se tienen que resolver con agresividad. Claro. Deudas del golf. Deudas de juego. Triunfos y derrotas en fútbol americano. Hoy. Ah, me deben. Ah, sí, siento. Todos le deben. ¡No, poños al noeste! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! ¡Patrick! Huevo tocado, huevo jugado. ¡Tres, dos, uno! ¡Súpatelo! Aquí, aquí, aquí. ¡Una, dos! Nomás le limpió. Es que estos son de la temporada tres. Ya no. Es como... ¿Cómo está? Está muy macizo. Está muy macizo. Muy bien. Continuamos, seguimos continuando. Cara a cara, frente a frente, puño. ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! ¡Ay, con cuidado! Jerry, huevo tocado, huevo jugado. Me gusta este huevo. ¿Ese te gusta? Este me gusta. Tres, uno. ¡Ay! ¡Me salve, Jerry! No, espérate. ¿A dónde vas? Es que ya es la gran final. Los dos, cuéntamelos ya. Ya, ya va dos veces. Los dos del bronceado perfecto. Los que viajan, los que traen sus medicinas. Los hipocondriacos. Cara a cara, frente a frente. Mira. Y este es por dos huevos. Es a dos de tres. Dos. Dos de tres por dos huevos. Si fuera Fanny, sería por toda la... Pero es... Ok. A dos de tres. ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡1-0, 1-0! Todavía no, todavía no. Es a dos de tres. Mira ti, mira ti... Dos de tres y es por dos huevos. ¡Ah! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Oh! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! Dos huevos tocados, dos huevos jugados. Uno, dos, tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Toma, toma, toma! Se salva Roxx, el perdedor es Ricardo. ¡Margalés! ¡Tiempo! Me encanta este juego, me gusta. ¡Familia! Ajá. Siento que bajó la temperatura un poquito, ¿no? Sí. Como que hace frío. Y eso es porque Lambda, Mariana, Mariacel, Poncho, Margalef, Gaby, Salame y Jerry nos van a contar cómo conquistó Elsa el polo norte sobre el escenario inclinado. ¡Ah! ¡Te encanta! ¡Para todos los niños que nos están viendo en su casa! ¡Qué padre, qué padre lo digo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No sé, vayan a ver qué les toca. Puede estar Olaf, puede estar una princesa que libre es, libre es. Yo veo trineos, veo igloos, veo mucho hielo. Yo siento que el escenario inclinado está listo. Yo pregunto aquí en el foro. ¿Están listos? ¡Sí! Y ahí en su casa, ¿están listos? ¡Sí! Bueno, pues entonces, luces, cámara, acción. En el polo norte todo parecía fluir tranquilamente hasta que vemos llegar a un par de viajeros. Ya no aguantó el frío, pero creo que estás peor. ¡Rose! ¡No me puedo mover! ¡Tengo las piernas que me vibran! Déjame buscar algo que pueda ser una fogata para que te calientes más, Jack. ¡Rose! ¡No puedo moverme! ¡Voy a buscar troncos, troncos! A ver, ven, vete sentando aquí. ¿En el tronco? No, bueno, acuéstate para que descansen las piernas. No quepo, necesito algo más grande. Ahí voy, espérame. Aquí hay una madera grande. Pásamela. Está muy pesada. ¡Ay, me estoy congelando! ¡Fuerte, Rose! ¡Duro! Y los campeones de las estrellas bailan en hoy, buscan quitarse el frío. ¡Súbete, Jack! ¡Súbete! ¡Ay, Rose! ¡Súbete, Jack! ¡Ay, yo no! ¡Sí! ¡Ay, de frío tengo, Rose! ¡Me voy a morir! ¡Ay, sí, Jack! ¡Yo te caliento! ¡Perdón! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Si me congelo, toca el... ¡Sí! ¡No! 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 ¿Quién quitó mi puerta? Es que... ¡Estoy bien enojada! ¡Se ve! Pero... ¡Espérense! ¡Déjame... ¡Ah! ¡Espérense! ¿Tú qué? ¿Quiénes son ustedes? ¡Espérense! ¿Dónde está mi puerta? ¡Déjeme, déjeme! ¡Es que me estoy muriendo de frío! ¡Y a mí, que me... ¡Ah! ¡Mire! ¡Nosotros tenemos otra película! ¡Señora se cayó! ¡No me importa! ¡Se cayó nuestro barco con un iglo! ¡Ah! ¡Espérense! ¡Estoy congelado! ¡Y se congelan los viajeros! ¡Oh, oh! ¡Fruz, frat, frish! ¡Ah! ¡Qué poderosa soy! ¡Poderoso el guamazo que teme! ¡Dame mi puerta! ¡Me congeló, señora! ¡No puedo mover! ¡Dame mi puerta! ¡Pues aunque sea! ¡Ándenle! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó Elsa? ¡Buenos días! ¡Qué tienen de bueno! Y le habla a sus ayudantes a que la saquen. ¡Margarito! ¡Ay, Margarita! ¡Margarito! ¡Ay, Margarita! No, no, sí, no, sí, no, sí. ¿Qué pasó, Santa? Y sale un Umpa Lumpa ayudante de Santa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santa? Oye, sácame a esta niña del Polo Norte, por favor. Estás desterrada, mamacita. ¡Sí puedes! A ver. Y luego a ella la vamos a desalojar y luego los vamos a descongelar a ellos. Muy bien, perfecto. Miren, qué bueno que traje el chocolate caliente. Sí, qué rico. Para poderlos descongelar. Sí. ¡Qué sabroso, güey! Y miren, nada más. Oye. A vos, nada, abajo no se le vaya a desfondar. Oye. Sí, está bien caliente. Sí, sí, ya vi, ¿eh? Y le habla a los otros elfos para que le ayuden a sacar a Elsa. ¡Eh! ¡Oigan, chavos! ¡Véngase pa' acá, banda! ¡Necesitamos que nos echen montón! Ya están, allá están. Y empiezan a desalojar a Elsa del Polo Norte. ¡Eso! ¡No, no! ¡Por los poderes! ¡Y se la llevan del Polo Norte! ¡Está buena! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Está bueno, está bueno! Así por las buenas, pues sí. ¿Verdad? Sí, qué caballero. Nunca subestimes los poderes de Santa Claus. ¿Me puedo quedar con este tapetote para que te acerques? Claro, claro que sí, mis hermos. Gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a descongelar a estos chamacones con el chocolate caliente. ¡Ay, señor, sí! ¡Échale! ¡Échale! ¡Con confianza! ¡Está hirviendo como pueden observar! ¡Con confianza aguantan! ¡Sí aguantan! ¡Miren! ¡Ya se empezó! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Qué caliente me siento! Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santa? Santa Claus. Mucho gusto. Jack. Hola, Jack. Jack. Mucho gusto. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Está hirviendo! ¡Está hirviendo! Y Santa Claus lo reconoce, son los campeones de las estrellas, bailan en olla y les pide hacer unas cargadas con su canción. ¡Ah, póngale una coreografía a mi canción! Queremos que sea el éxito del verano, pero no lo ha sido por obvias razones. Ellos fueron los campeones, señor. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Es el señor este, ¿cómo se llama? Mira, sí, corte aquí. El señor la mida y la... ¡Lléchame tu música, Santa! ¡Lléchame la música! ¡Venga, no, ve! ¡Eh! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Baila como Santa Claus! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Sacuerte lo como yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Regresó la malvada Elsa con alguien más! ¡Sí! ¡Yo no soy Olaf! ¡Soy Olaf al revés! ¡O sea, falo! ¡Ah! ¡Hombre, qué creatividad hay aquí en este pueblo! ¡Sí! Se metieron contigo, ¿verdad? ¡No hay mucha competencia! ¡Sí, sí, sí! ¡Jo, jo, jo! ¡Soy bien menso y baboso! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Dale, Coco! ¡Bamam! ¡Adiós! ¡Buscaros! ¡Bampalo! ¡Buscaros! ¡Buscaros! ¡Ahí me va el chocolate! Y Santa Claus tiene una manguera a presión de chocolate. ¡Ahí me acordé! ¡Tengo una manguera a presión de chocolate! ¡Sí, señor! ¡Vaya por allá! ¡Yo me voy a unir con ustedes! ¡Que te une uno a ustedes! ¡Me parecen muy bien, señorita! ¡Yo los voy a defender! ¡Vámonos! ¡Eso es una guerra! ¡Ya estamos juntos! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡Tengo frío! ¡Ya para que no tenga frío está tan viejo! ¡Yo los cubro! Santa Claus pide ayuda de más elfos para derrotar a Elsa. ¡A ver! ¡Vamos a cantar la canción del poder, queridos elfos! ¡La canción de la batalla de guerra! ¡Y dice una, dos, tres! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Bailó como Santa Claus! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Sapur dejo como yo! ¡Ey! ¡No lo estoy para nada! ¡Esta canción es muy pegajosa, ¿no? ¡Es horrible! ¡Sí, ya sé! ¿Y qué? ¿Para qué sirven sus guapas pedoras? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No lo estoy! ¡Ah! ¡No lo estoy! ¡Ah! ¡Y Elsa está muy enojada y lanza una tormenta de nieve! ¡Estoy bien enojada! ¡Vámonos a ver! ¡Iban! ¡Todo, todo, todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ándenle! 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 ¡No! Y Olaf ataca a los elfos Los viajeros atacan a Elsa Santa Claus se vuelve loco y ataca a su elfo Umpa Lumpa Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Quiero que le demos un gran aplauso a Landa García Landa es una tradición que siempre abrazamos a Caitlyn Cuando acabamos el escenario inclinado Landa, a nombre de este elenco, de esta producción, de este público Queremos hacerte entrega de este reconocimiento Está bien, así está bien, amigo Mira, amigo, si hago esto, chorreo chocolate Mira, chocolate, ¿cuándo te hubieras imaginado ser bañado con agua de chocolate? Cleopatra se bañaba en leche, tú con chocolate Pues sí, pero es que eso me hace que me vuelva más joven Así que gracias, producción, soy 10 años más joven Te la pasaste bien, Landa Ay, sí, la baleta sí, súper chido, gracias Qué bonito, gracias México Vean cómo tengo esto, o sea, me me cayó todo esto La baleta qué chido Y por muchas temporadas más de mi cabio de risa Porque son una chulada, señores Que queremos, Landa Tú siempre serás nuestro hermano disfuncional guapo Y recuerden, de eso se trata este programa De que ustedes aprendan a reírse con los suyos A pasarla bien, a improvisar Cómo lo hacemos en este programa que es suyo Que es nuestro y que se llama Me caigo ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!